...de todas las cuestiones del automóvil, tan caro a nuestros sentimientos. Hemos aprendido muchas cosas, desde cómo comprarlo, cómo cuidarlo, además de todo lo periodístico y además de su campeonato de TC2000, de sus incursiones por otras categorías menores y por el TC. Rubén, buenos días. Buen día, Oscar. ¿Cómo estás? Un gusto realmente charlar nuevamente con vos. Bueno, ¿cómo estás, Rubén? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Un poco ya jubilado, alejado del ruido, pero sí, disfrutando. Tengo mi programa en las redes, los lunes de la noche. Sí, sí, sí. Y me entretengo un rato con eso, pero más que eso no tiene ningún sentido profesional. Bueno, pero te digo que como difusor, porque es mucho más que ser periodista, difundís desde adentro, desde lo conocido, y aprendimos mucho de autos. Bueno, yo no te imaginas lo que valoro tu opinión. A ver, cuando uno alguna vez me dijo, Fangio, mirá, me hiciste un programa con él en el año 89, y entonces yo le preguntaba a él cosas que a mí me pasaban en mi auto de catedra. Mirá la diferencia entre Fangio y yo, ¿no? Quiero ponerle que eso, yo le, no sé, al auto faltando dos, tres vueltas le hablaba, le decía, dale, vamos, 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 miratamos, ves, qué sé yo. Yo le pregunté a Fangio si él le hablaba al auto, sí, por supuesto, me dice, por supuesto. Bueno, sos hombre del óvalo. Corrí, corrí con un poco. En TC sos del óvalo, sos del moño, listo, se acabó. Sí, pero bueno, no, lo mío fue TC 2000 en ese momento y ese año exclusivamente. No, no estoy ligado a la marca con nada. Ah, y después corríte con un Dodge, ¿no? Corrí con un Dodge en Tulimogarra. Era, corrí con Fiat y corrí, invitado por Fangio, en el equipo de Mercedes-Benz, la vuelta de la noche. Oh, bueno, escúchame, confío mucho en tus fuentes, en tu conocimiento y creo que vos ya das, no sé con qué porcentaje de seguridad, que el chico Colapinto va a ser compañero de Mark Bextapen. A ver, yo te cuento, Cholo, la información que tengo es buena, realmente es buena y como siempre uno ruega que no haya errores en el medio, pero yo lo tengo eso como asegurado, pero por otro lado, digo, fíjate vos, ahora si querés dejar esa primicia a un costado, porque como no estoy jugando a la primicia periodística, digo, lo pongo con la mejor buena onda y tratando de llevar una alegría antes que otro. Nada más que eso. Digo, este chico está haciendo una carrera que es meteórica, por supuesto, está ahí por mérito propio, no fue con el apoyo de ningún golpeado, ningún político, ninguna cosa. Llegó hace siete años a Europa y desde los 14 está solo viviendo en Europa, no con su familia, solo viviendo en Europa. Solo. Sí, solo es solo. Para llegar al lugar donde está hoy, hasta el día de hoy, hasta este lunes, llegó solo. No lo ayudó nadie. Hace 15 días que apareció la Fórmula 1, empezaron a sumarse auspiciantes. ¿Qué significa esto? Primero, que ha hecho un esfuerzo brutal y no hay que dejar de reconocérselo, ni olvidarse lo que hizo hasta el día de hoy. Y por otro lado, se le vienen alineando los planetas, yo te voy a hacer una comparación cortita y rápida, el que estaba antes en ese auto, chocaba el auto todos los domingos. Si ese tipo no hubiese chocado tanto el auto, no lo hubiese robado tanto, Colapinto no estaba formulando. Claro. Bueno, se encontró con un planeta que lo chocaba y lo subieron a él. ¿Por qué lo subieron a él? Porque es bueno, si no me hubiesen llamado a mí, pero no, Colapinto es mejor que subieron a Colapinto. Rubén, vos, ¿por qué no lo semblanteás en este aspecto? Uno de afuera ve Fangio, Reutemann, Colapinto. Digo, ¿cómo lo ves en cuanto a conocimiento del auto, en cuanto a prudencia, en cuanto a todo el combo a Colapinto? A ver, tiene mucho más experiencia de lo que la gente puede decir que es un día hace cinco carreras. Claro. Es cierto, tiene cinco carreras en la Fórmula 1, pero también es cierto que hace siete años que está corriendo en Europa. Entonces, habla inglés, muchos circuitos los conoce, hoy tienen simuladores que podés manejar cualquier circuito y cualquier tipo de auto, y está haciendo una experiencia que ayer se equivocó por un milímetro, le dio al acelerador un milímetro más de profundidad, que el auto le patinó y se pegó contra la pared. Bueno, esa experiencia es buenísima que la haya pasado, porque esto no lo va a repetir nunca más. O sea, nunca más va a acelerar bajo la lluvia que no sea de manera moderada. Cosa que venía haciendo durante 30 vueltas. Le erró un milímetro. Lo dijo él, me equivoqué yo. Otra alineación de planetas es que ayer vimos a un Max Bertappen. Fíjate lo que voy a decirle, Cholo. Es más importante que Ayrton Senna hoy. Ayrton Senna ganó tres títulos mundiales. Este va por su cuarto título. Ayrton Senna, ya lleva ganadas 62 carreras. Y ayer la robó último. Ganó la carrera. Y cuando estaba adelante hizo 11 récords de vueltas seguidas. O sea, le batía su propio récord. Eso no es muy lógico en la Fórmula 1. Una sola vez lo hizo Juan Manuel Frank en Alemania en 1957. Bajó 12 veces su propio récord. Eso lo hace un tipo que está determinado a ganar. Nació para ganar carreras y si querés no sabe hacer otra cosa. Gana carreras. Este Bertappen le demolió la cabeza a Checo Pérez durante cuatro años. Pero no por Checo Pérez. Bertappen corre de una manera. Si no se cansa, problema tuyo. Bueno, Checo Pérez, yo te diría hasta más para abandonar la Fórmula 1. Claro, claro. Está demolido, está demolido. Rubén, hacerte una en referencia a lo que te consultaba el Cholo en el comienzo. ¿Cuándo crees, siguiendo esta información que vos le contaste al mundo, que se puede oficializar pensando en la próxima temporada que Colapinto sigue y en Red Bull? Yo eso no tengo una idea clara de cuándo puede ser. Yo lo que estoy imaginando, y esto sí es imaginación, es que mucho antes que lo que imaginamos Checo Pérez debería estar imaginando. Sobre el título de la Fórmula 1 lleva casi 14 años, 13, 14 años, sin más de seis carreras ganadas. Y esto no es malo, el pibe anda bien, es buena que anda bien. Pero voy sumándote ingredientes a esto. Enzo Ferrari decía que cuando un piloto tiene un hijo, va un segundo más lento por vuelta. Checo tiene cuatro. Cuatro hijos. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. De Fórmula 1, te agarró Verstappen durante cuatro años, te desdibujó. Bueno, yo lo imagino, esto sigo diciendo que es imaginación personal. Digo, yo lo imagino más exitoso corriendo en los Estados Unidos el próximo año y quedándose donde está. Y hago una asociación más. Colapinto hoy tiene una cantidad de seguidores en las redes que es una cosa impresionante, es mortal, es mortal. Y qué mejor para esta empresa que vende latitas de bebida energizante que tener un pibe que le mueve las redes. Rubén, bueno, mucho afecto y mucha admiración y muchas gracias por esto. Un cariño enorme y muchísimas gracias. Gracias siempre. Bueno, Rubén, dará ahí un análisis más tomando distancia y por mucha experiencia y por seguramente vínculos que te van quedando, ¿no? Claro. En todas partes. Muy claro. Muy claro. En sus plazas.